¿Qué es la ley de protección del bosque nativo? En Argentina se deforestan 300.000 hectáreas de bosque nativo cada año. Esto equivale a 15 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, trabajamos en la sanción e implementación de la ley de protección del bosque nativo y trabajamos con varias provincias para alcanzar un uso planificado del territorio que promueva el desarrollo sustentable. Tratamos de conservar y de restaurar nuestros bosques nativos. Con el apoyo de distintas empresas y de la mano de comunidades locales, durante los años 2008 y 2009 pudimos plantar más de 30.000 árboles en el entorno del Parque Nacional Chaco y en las cercanías del Parque Provincial Uruguay, en la provincia de Misiones. Gracias por ver el video.